Tiene una réplica extraordinaria de Jorge Abicino, que dice Es un gran pintor, es Ra, dijo el tío, solo que cuando el pincel está ya sin pintura, no vuelve a la paleta, lo aplica seco, pincelada tras pincelada, seco como el río de sus sueños. Qué lindo que fumar. Cuando ya no importa el cuerpo, la humillación de los dientes, las estrías, la flojedad de un pensamiento, del nido, humillado como el cuerpo y eso que percute y que todos llaman deseo, mi Dios, existe palabra citrosaica o ruina. Cuando no importa el sentido, raspa la tela del sentido, un pincel seco, nada más que cerda, restos del pincel que raspa en una tela vacía, por fin, he llegado al blanco absoluto, al defecto. Cuando no importa, ni siquiera alcance, ni impresión, mucho menos esto que algunos creen, la flor de la expresión. Dios mío, ¿qué será eso si no apenas la burla o lo que da de algo parecido a hemorroides, agua bajo el puente, humillación, decía? No importa la luz, nada menos que la luz. Era de guía y holgazaneábamos, mirando el cielo entre las copas de los árboles, a dedules en sin abuso soviético para ser clara. Y no importa, evidentemente, la historia o el dolor de la historia, o los hechos en sí, sin perspectiva, como esa tela raspada, violentada, por un pincel seco, olvidadizo, acubierto de la repetición y del miedo a morir, a que mueran, a los que murieron sin mí, a los que viven sin mí. O cómo puedo estar sin los que viven, y ya, no importa el color de la cortina, su revoloteo, eso que pasa no importa, porque no importa el cuerpo, lineal en cada cosa, sobreentendida, sin lucha, casi perdida o humillada, ni el pasaje, no sea mensaje. El carozo Y lo que en vano me hice y quise, no cayó un pozo ni fue desperdicio, en vano sí, por cosa vana, banal, me digo, juego solo, de palabra. Antes bien, más quisiera, pero hice y quise, tocar el cielo, y lo he tocado, en vano, en el vano de su puerta golpeé, y él me dijo, en vano tocas ahora lo que no es, todavía, ser o estar, la ambigüedad, la ambigüedad en el nombre y en lo que no supe ahondar. Ah, del carozo, hincar el diente hasta romperlo, y entonces, sí, subir, subir lejísimo allá a lo alto, y conceder lo que se hizo, lo que se ha mordido en mano. Amén.